Comienza mi flagelamiento anual de películas navideñas de amor que me veo todos los años, me veo un montón y esta es la primera de las tres que voy a reseñar en esta temporada de Navidad y voy a empezar con esta porque esta es la joya de la corona la auténtica peliculón que todos queríamos ver desde que la anunciaron el año pasado dijimos, sí, el año que viene es el año de ver la película Navidad mierdosa definitiva porque todavía estamos esperando la de Caballero de la Navidad 2 todos la esperamos pero de momento tendremos que conformarnos con ver el regreso de Lindsay Lohan al mundo de la actuación, al mundo del cine, entre comillas, cine con esta película que curiosamente ha sido número uno y ha estado en el top 10 durante varias semanas en Netflix desde que se estrenó porque bueno, pues en Lindsay Lohan y Navidad y es como lo de ver una película mala de Navidad en Netflix ya se ha convertido prácticamente en un acto de tradición navideña chunga o de tradición navideña cutre y es que Navidad de golpe podría tener bueno, se llama Navidad de golpe porque podría porque el nombre le viene bien pero podría tener otros tres nombres diferentes por ejemplo podría tener el nombre de un secuestro por Navidad también podría llamarse perfectamente síndrome de estocolmo navideño o también podríamos llamarla que yo creo que sería mi nombre preferido chantaje emocional bajo el árbol la historia es muy creepy o sea, vamos a ser claros la protagonista es Lindsay Lohan que ya de por sí es creepy y el protagonista masculino es Hachor Overset que no te suena ni nada pero es el rubio de los labios saltones de Glee y poco más ha hecho aparte de eso y también te os digo una cosa también es muy creepy este hombre bueno, pues este hombre con barba estos dos actores venidos muy a menos de la cine de la primera década de los 2000 venidos extremadamente a menos se han juntado para hacer esta película de Navidad que bueno, pues ellos se notan en el final de la película que había escenas de estas de pluf de escenas que han salido mal se nota que se la han pasado en grande pero esta película entre otras cosas es para pasártelo en grande rodando porque ya os digo esto es como el charnado de las Navidades el tema importante a donde quiero llegar es la historia un golpe va sobre una niña pija repelente y asquerosa o sea Lindsay Lohan haciendo de Lindsay Lohan bueno, en realidad es Lindsay Lohan haciendo de Paris Hilton que bueno, pues está en la hija de unas magnantes de los hoteles navideños de los hoteles de los spas de esquí y bueno, pues en una salida con su novio instagramer influencer pues se pega un golpe tremendo y pierde la memoria entonces se la encuentra el dueño de un hostal super cookie super encantador de esos hostales cookie encantadores que solamente salen en las películas pero que no existen esos cookies encantadores que ves las fotos y dices esto vale caro pero en realidad tienen problemas económicos en las películas pero en realidad no los tienen porque este tipo valen caros esos son de los caros los de 10 sitios maravillosos para ir con tu pareja este tipo de hoteles bueno, pues aquí es como que eso es un fracaso no se lo cree nadie que eso es un fracaso pero bueno el tema del hotel es para verlo también os lo digo el hotelito rural ese albergue rural eso es para verlo es una orgía navideña ese hotel pero bueno el tema es contarle un poquito la historia como estaba diciendo y tenemos a esta niña pija que se pega a un golpe en pie de la memoria y este chico dueño del hotel se la queda ha dicho pues me la quedo por navidad tampoco es una peli roja de metro sesenta me la quedo por navidad que puede salir mal básicamente y es lo mismo de siempre que solemos ver en este tipo de películas la niña pija no sabe hacer algo con un canuto y reímos porque no sabe hacer huevos fritos no reímos porque no sabe hacer las camas no reímos porque es una niña pija estúpida y las niñas pijas estúpidas se están pidiendo bueno y los niños están pidiendo porque el niño también en el instagramer también es para echarlo con una parte pero bueno que están pidiendo a voces que alguien se ría de ellos básicamente están pidiendo a gritos que alguien les haga pues eso que se ría de que son unos inútiles de la vida del señor y bueno pues básicamente de eso va la película y obviamente hay una niña porque es una película navideña y tiene que haber niña y hay un trasunto de Santa Claus que está por ahí dando huelga de vez en cuando y que es en plan de vas a descubrir de verdad el verdadero sentido de la vida porque de eso van las películas de navidad van a descubrir el verdadero sentido de la navidad y cuál es el verdadero sentido de la navidad enamorarte tremendamente como si toda subiera la vida en ello de una persona en tres días tres o sea la película son tres días o sea ocurre tres días y es un enamoramiento que dicen es imposible que se quieran tanto o sea se acaban de conocer todavía no se han visto cagar el punto del que tú decides yo esta mujer es para mí es cuando se pega un pedo delante tuya o este hombre es para mí es cuando se pega un pedo delante tuya y te da igual en ese momento dices él él o ella es la premiada en la elegida no cuando se toman nubes con cacao delante tuya eso no lo siento pero no pero el tema es que la historia pues ocurren muchas cosas graciosas de este tipo jiji jaja adonos navideños por un tubo milagro de la navidad al rollo que ellos vivir y fin y obviamente le descubren ella se da cuenta de que lo que verdaderamente quiere es tener una vida sencilla y normal en este albergue pero sin pronunciar a mil millones que ser millonario tampoco está mal y esto en esencia es una navidad de golpe acá secuestrada por navidad acá síndrome de estocolmo bajo el árbol bueno pues este tipo de películas es la primera mierda del año nissi lohan está horrible el star short of the street está horrible la niña es repelente y todo es hace un coste el navideño lleno de espumillón y de mucho color rojo y de mucho color verde porque si no hay rojo y verde en la portada o en lo que viene siendo la película no es una película navideña eso es así y hasta aquí llega mi recomendación la tenéis que ver por supuesto o sea por supuesto no la podéis perder cita en eludible esta navidad de golpe con linsi lohan y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado buen like compártelo con tus amigos en redes sociales lo que digo siempre ahora los likes son más importantes que nunca así que apoyar el canal con likes apoyar con el canal pues dándole pues dando mensajitos lo que sea lo que os dé la gana apoyar el canal que viene bien y bueno si ya queréis dejar algo de dinero pronto a lo mejor fijaros lo que os digo estoy pensando en abrirme un coffee de esos si veis de vez en cuando me podéis invitar a un café y yo os lo agradezco mucho porque con el tema de los anuncios que no me da ni para pagar la cámara bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo mi nombre es Tony Camacho esto ha sido La Cueva del Guni adiós soy el que no llora con break heart pero es que prefiero Waterworld soy el que recuerda que por mucho que te duela hubo una cuarta entrega de la saga Indiana Jones lo queוצ lo que está nis